Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa al fuego y me la apagaba Algo invisible venía y la soplaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa al fuego y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa al fuego y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa al fuego y me la apagaba Y venía la brisa al fuego y me la apagaba Algo invisible venía y la apagaba Algo invisible venía y la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa al fuego y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa al fuego y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa al fuego y me la apagaba Y venía la brisa al fuego y me la apagaba Y aquí nos dice En la panceta, en la panceta Y en la panceta vamos a gozar Vamos a gozar Yo estaré cantando, yo estaré cantando La noche completa y el rojo de la panceta Vamos a ir por la panceta Vamos a gozar, yo estaré cantando Y aquí nos dice En la panceta, en la panceta Y en la panceta vamos a gozar Vamos a gozar Con el ron de anís Yo estaré en la panceta Y en la panceta vamos a gozar Y hasta que amanezca Y en la panceta vamos a gozar Y en la panceta vamos a gozar Y en la panceta vamos a gozar Y aquí nos dice ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros bailamos a la misma, bailamos a la misma ¡Mirena! Ya se acabó, se acabó ¡Wow! Ay mamá We're gonna do one last song or we're done Malanga Brava now With your big face